Millonarios arrancó el primer semestre de 2023 con la ilusión del título. En la primera salida frente al Deportivo Pedira, el cuadro embajador se impuso dos goles a tres con sendo doblete de su nueva estrella, Leo Castro. A continuación, Jaguari sucumbió 2-1 en el campín frente al talento de Óscar Cortés y el primer traspié llegó en Manizales con el 1-0 frente a Oncecaldas. Luego triunfó frente al desvalido Cali por dos goles a cero, empató sin goles en el Atanasio frente a Nacional en un soporífero clásico y sacó un empate 2-2 frente al sorprendente Águilas Doradas manejado por Lucas González. Millonarios ya mostraba una dinámica de juego espectacular, un nivel sobresaliente, unas bandas a nivel de Sudamérica top y una cantera que estaba dando frutos verdes. Sin duda alguna, el azul era favorito al título. Basto también cayó frente al sólido ataque azul, que se encaminaba hacia un clásico caliente frente a los Leones, quienes vieron derribada su defensa a manos de McAllister Silva, que estaba on fire. A pesar del buen nivel, la ley del ex de Erazo evitó el triunfo en Ibagué. Y frente a Medellín, el amuleto Ader Valencia se hizo grande. Los dos siguientes juegos fueron dolorosos, calamitosos empates frente a Huila en el Plaza Salcid y frente a Unión Magdalena en el Sierra Nevada, que llenaban de dudas a la afición azul. Sin embargo, hacia el final del todos contra todos, pasó América por el camping para dar el mejor partido del campeonato, un toma y dame que terminó en un cerrado triunfo del azul por 4 goles a 3. Posteriormente, Junior facturó en el Metropolitano y Envigado resistió el empate en el Coloso de la 57. Para concluir la primera parte del torneo, sacó 7 de 9 puntos posibles frente a Independiente Santa Fe, Alianza Petrolera y la Equidad Seguros, lo que les otorgó el segundo puesto y la ventaja del punto invisible. La carga de partidos pasó soltura en el cuadro embajador. La calidad del espectáculo no era la misma que al principio y sin duda alguna se vio notoriamente disminuido el juego mental del equipo. Sin embargo, se hizo fuerte y aguantó el temple para llegar a la instancia definitiva. Pero así como se mantuvo el proceso del Profe Gamero, puedes mantener el proceso de este canal que va rumbo por esos 3.000 primeros suscriptores. Así que por supuesto no dudaré en darle al botoncito rojo que se les agradece infinitamente. El sorteo de los cuadrangulares emparejó a millonarios con América de Cali, Boyacá, Chico y Deportivo Independiente Medellín en lo que fue el Grupo de la Muerte. Para arrancar el camino a la final visitaron el Atanasio Girardot, donde Edwin Cetré evitó el cantado triunfo azul con un golazo de tiro libre. Luego, un golpe de Castro puso la mínima diferencia frente a Chico en el campín. Para el enfrentamiento clave frente a América, Gamero cambió el plan y desde el arranque impuso condiciones de la mano de Beckham, David Castro y la complicidad de Diego Novoa. A pesar del polémico arbitraje, el embajador soportó la presión en Cali y asaltó el templo escarlata. En la vuelta, Ramos puso el susto, pero Fernando Uribe y un inspirado Daniel Cataño pusieron el 2 por 1 que eliminaba a la mecha y ponía al azul con un pie en la gran final a falta de dos fechas. Boyacá, Chico había hecho su labor en el grupo y llegaba a la fecha 5 con vida, por lo que salió con hambre en la independencia y aprovechó las pifias del embajador para sacar las tres unidades y poner picante a la definición del grupo. Finalmente, tras 140 minutos de aplazamiento, Andrés Ginas ponía en la red el gol que aseguraba el paso a la definición del título de liga y Daniel Cataño, con un gol maradoniano, cerraba el telón en el santuario capitalino. El fútbol quería que Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaran en la gran final del fútbol profesional colombiano por primera vez en su historia. Era el duelo del proceso frente a la gallardía y la jerarquía. Por méritos, la estrella tenía que ser azul, pero el dormilón y el balón le pusieron las cosas más difíciles de lo pensado al cuadro de gamero. La ida se dio en un abarrotado a Atanasio Girardot, que aguardaba el triunfo del verdolaga. Sin embargo, el partido decepcionó en el espectáculo y en el resultado, pero dejó de cara el título del albiazul en el campín de Bogotá. En la vuelta, el engalanado coloso de la 57 vio cómo rápidamente el ataque del verde desequilibraba parcialmente la final con gol de Jefferson Duque. Sin embargo, la resiliencia azul y el terrible manejo de los de Autori le dieron vida al local, que al minuto 70 vio como uno de sus hijos más queridos, se vestía de héroe y empataba la contienda. Con lo anterior, se llenó de júbilo la capital de la república, por lo que el azul dio un paso al frente y estuvo cerquita de llevarse la liga en los 90 minutos, pero la ineficiencia desvió el clásico a los penaltis. La definición arrancó con el doble envío de la esférica al Movistar Arena, tanto de Dorland Pavón como de Jader Valencia. Luego acertaron Danovis Vanguero, Jorge Arias, Jefferson Duque y Luis Carlos Pereira. Como si estuvieran de acuerdo los dos equipos, el cuarto lanzamiento fue terrible. Cristian Zapata y Luis Carlos Ruiz alargaron el sufrimiento hasta que llegó el héroe de la noche, Harlan Barrera, que con uno de los peores cobros jamás realizados, daba el primer abrazo a la 16, que se entregaría completamente cuando Larry Vázquez martillaba el arco norte del Campín y hacía así 16 veces grande al cuadro embajador. Con esta campaña, Millonarios rompió 6 años de sequía, por fin dio réditos este proceso de más de tres años y puso nuevamente a tiro el pulso por ser el más veces campeón de Colombia frente a su acérrimo rival paisa. Por lo que teleparzos, teleparceas, si les ha gustado el video un like se les agradece enormemente, su suscripción aún más y por supuesto en la caja de los comentarios déjenme saber qué opinaron de esta espectacular historia y por supuesto si les ha gustado el formato. Por lo que bueno, no siendo más yo me despido. Chao, chao teleparcios y teleparceras.